2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 20 16 20 21 21 21 22 22 24 ¡Hey viejo! ¿Mangaste ahí? No, yo lo mandé a Nueva York casi ahora. ¿De dónde? De Nueva York, llegó casi ahora. Yo la mandé hace como dos meses. ¿Y todo el tiempo que tú tenías para ir y ir para llegar a casa? Oiga viejo, pero tú no sabías. Pero tú no me habías visto viajar. Estabían de brillo así. ¿Y cuándo vas a llegar? Yo llegué antes de ayer viejo, pero tú sabes, estaba guardado por ahí. Visitando a la familia y se partiendo algo de dinero. ¿Estás violado? No, yo no estoy violado. Porque es un trabajo hecho. Vamos a buscar el menor y vamos para el río. ¿Estás entrenando? No, lo que pasa es que yo ahora mismo estoy limpiando para la tardecita y te lo puedo mostrar. ¿De qué hora? Más o menos a las 3 horas. Cuatro mujeres y dos para la familia y estamos para el río una vez. Dale, dale, déjame seguir limpiando. ¿A qué hora estoy aquí? Hay que poner la heavy. ¿A qué hora? Voy a estar aquí a las 2.45. A las 2.45, con cuatro mujeres y dos para la familia. No me imagino. Un Johnny negro. Ya. Con bravo en ti. Claro, viejo, porque es que los míos son de los que nos vienen. Los viejos son de los que nos vienen. Los viejos, los viejos, los marinos. Los viejos son de los que nos vienen. Ay, pero mira también. Uy, hasta los que, menores. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Estás viendo el calor de gas o no para el río? No, no. Un paname o un pepai de gente más para acá. Vámonos, vámonos. Vamos. No, no, no. No, no lo estamos, porque hay una cosa. Oye, ya. No, no lo estamos. De verdad lo tenemos que matar. ¿Qué? Llega, espera ahí. esto está encerrando venga mi papá, usted está de red y ahí ya venga a ver, ¿se lo quiere ya? si, usted está ahí no te vayas va a hacer una cerveza mira cómo va con ustedes bueno que no es dinero venga 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 lo que hace ques? me lo ques? me lo ques venga lo que hace hay pána mi estaba a paliar, un grupo relativíssimo Pais Río hay pána mi compró una llipeta y llegó hace pa y de días de Nueva York y nos invitó para el río y dijo que un coro cuando hay un buen río, vámonos para allá. Vámonos, vámonos. Vámonos, que hasta de cabeza. Tú eres muy jabladorcito, viejo. Tú me metes muchísimo cuento. Y yo le dije que viaja, que viaja. Pero no me cuento lo que me metes tú a mí. Vámonos, viejo. Yo estoy diciendo que... Es gratis. Yo lo vi limpiando las chispetas para ahí dentro. Y yo lo chequé. Y yo lo compré un jorni. Para allá no va a feitar nada. Si iba a dar un ojo, yo le dije que con los cuentos hay un río. Vámonos, dos y buitos. ¿Te va a quedar? Vámonos, vámonos. Hace calor. Vámonos. Vámonos. Oye, ¿qué es lo que hay? Trate la chispeta bien porque ahí la compró, la mandó y hace lo que muestra. Cierta, pero es una máquina, doctor. Vamos a esperar a dónde. Es una máquina para acá. Sí, 19. Ese tipo tiene que tener la feita. Cierta, ese tipo tiene que tener la feita. Oye, vamos a eso. Vamos a enseñar la sombrita, lo que llega, que ahí está muy bien. En esa me voy yo, tengo dos. No, madre. No, madre. Es que... Para allá. Bueno, el tío me la policía. No, que llegó el tipo, llegó el tipo. Ya, ya, ya. Bueno, yo, ¿pero no sé? ¿Tú de viejo? ¿Qué hace la chispeta? ¿Qué pasó? ¿Qué hace la chispeta? ¿Qué hace la chispeta? ¿Cómo que va a pasar? 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 ¿Qué? Oye, pero que esa chispeta va a pasar? ¿Qué? ¿Cómo que va a pasar? ¿Cómo que va a pasar? ¿Qué? ¿El dueño qué lo quiere? ¿Qué? ¿Qué? ¡El dueño ahí! ¡El dueño ahí! ¡El dueño! Blanco que lo quiere. Vamos a pasar a ir a ir a ir a ir. ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuál es el dueño ahí? Claro, tú no dijiste que íbamos a ir a río. Es río. Pero tú dijiste que íbamos con Johnny, ¿diste? Ah, Johnny, el amigo mío, para que nos lleve a todos en la camioneta que ahí tiene de vender los planes. ¡Oye! ¡Me caí de trampa!